Bueno, pues como no se iban a ir de rositas, ahora voy a intentar llevármelos a mi terreno. Y ya de paso vamos a probar un poco, pues vamos a comprobar en los ejercicios principales, vamos a elegir algunos ejercicios, los ponemos ahí en la pizarra y a ver cuánto tiramos cada uno, para ver qué diferencia hay. Así que voy escribiendo ahí unos cuantos ejercicios, a ver qué te parece, y si tú estás de acuerdo, lo seguimos. Hombre, a mí me parece bien. Yo voy a poner la banca. Espera, espera, espera. ¿Lo has parado? Es que me está, no. Mira, 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 mira. Se le congestiona el brazo de grabar. No, ya está, ya está, ya está. Si tiembla el pulso es que está acojonado. No, 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 es de tirar. Esa que girara aquí va todo. Venga, vamos a hacer banca. ¿Qué? Pues vamos a ver quién levanta más kilos del suelo con ese cilindro y con el fat clip. Enfoca el cilindro. A ver quién levanta más del suelo. A fuerza. Vale. Prueba de agarre. Vamos, pues una prueba de agarre, venga. Voy a elegir las dominadas, que eso va. ¡Puah! Eso se va. Y fondos. Ya sé que no lo elegís nadie, pero lo digo yo. Fondos. Menos centavillas. Vale. Luego también probaremos los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Los de hat crash o...? Sí, los de hat crash o... Que tengo el número 2 y el número 2 y medio. ¿Los has cerrado ya? Los más fuertes. La verdad es que no. ¿No? Pero... No, los más fuertes no, amigo. Los más fuertes es el 4, creo que es. Así que estamos a medio... Pues vamos allá. Me lo llevo a mi terreno. No, 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 no. Aquí no... A mí es cierto. Bueno, igual. ¿Qué te vas? Vale. ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Sí, señor, ¿eh? Muy bien. No te va a andar. Se viene bien, ¿eh? Buena, compadre. Venga. Vamos, David. Uno, dos, tres. Vaya. ¿Para qué es? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Cienta o veinte kilos? La segunda vez no me mire que me levanta, ¿eh? Empuja fuerte, va. Fuerte, ¿eh? Esa es la hora, va. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Empuja? Sí, 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 tú. Venga. ¿Cuántos? ¿Se descansa entre series para una RM? Pues yo suelo descansar poco. Ya, ya. Pero tu resistencia muscular tiene que ser tu remontu. No, no, no. Igual que me he fundido en el pulso, aquí me fundo igual de rápido. Venga, Javi, ¿qué estás haciendo, macho? Es que este es tu RM. ¿Y qué vas a tirar ahora? Venga. Una, dos, tres. Vamos, Javi. Venga, arriba. Tira, tira, tira. Venga, muy bien. Vale. No sé si la he llegado a sacar. He tocado un poco porque... Me he dado un poco miedo que te hagas daño ahí. He dado un tirón aquí. He dado un tirón, ¿no? Sí, aquí. Imagínate lo que he empujado con las piernas. Es que se ha frenado muy brusca y... Sí, para ahí. Y aparte estoy seco seguro. Si no, no me das el tirón. Bueno, pero me he intentado. Lo último es que probé este caso sin que me he dado el pecho. ¿Y la saqué? Ah, 125 sí probaste, ¿no? Pero no han subido. Ya quito yo, déjalo. ¿Y cómo estás para seguir haciendo cosas? Fue el tirón en más de un hidrate y todo. Sí, sin problema ningún. No, te lo dejaré donde quieres. No, no, deja en el suelo todo. Eso es el problema. ¿Tú cuánto vas a meter el lugar a 100? Aquí nada. Yo ya tengo vídeos de banca. Apúntame por ahí. Pon uno de 190 que ya me vale. Bueno. 190 para lo que ya sabes. ¿Tú con cuánto vas a meter? Bueno, 120. Si no subís 125, no lo subís. 120. Vale. Vamos a poner 190. ¿Cuánto? 190. Venga, pues 190. Ahí, 190. Ahora, lo que sí que me quedo... A ver si no me quedo. Esto está aquí. Y clavamos piernas. Vale. Pude con el quiflín. Ostras. Pudiste con el quiflín. Traje un... ¿Qué tal, gente? Magnésio, por si algún momento se puede. ¿Quién es tú? Voy a frayar yo. Gracias, señor. Gracias. Vamos a ver. Buena. 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 Es lo más parecido. Es lo más parecido. Pues son muertos subos que vamos a hacer esto. Pero va. Pues sí. Bueno, se empieza a complicar un poco. 40, bueno. Yo aquí palpa. Buena, sale la pared ya, ¿eh? ¡Vamos, eh! ya suena el bicho aquí mi compañero del canal Miguel cuando lo vea se estará muriendo de envidia porque estas cosas le encantan aquí a una mano levantó creo que fueron 110 kilos pero con barra, claro, no con este agarre pero hay que tener la fuerza de levantar 110 kilos creo que me estoy equivocando que era más luego lo pondré por aquí abajo en pequeñito bien ese rodamiento ha surgido tanto como tú si, lo he visto bueno, vamos a probar se me abre la mano vamos vamos ya es que ranga se me abre y por completo vamos totalmente esto es todo antebrazo si, si cuánto peso ya estamos en 70 no, 60 80 de nada fuerza, eh subieron no ha subido la mano de mi pierda a ver subieron varios centímetros el dedo aquí no, ¿no? no, no, no es aquí aprieta con toda tu armada que es la izquierda vamos ambos del globo fuerza va, gira el muñeco y claro casi bueno, y ahora vamos con el 75 si, he llegado al tope he sufrido ya sin duda más con finca pues así vamos en la prueba de agarre Dani 40 Javi 75 y yo 60 vamos cuándo es el peso totalmente real desde aquí a ver, desde aquí yo me quedo ahí yo voy a probar una muac, muac, muac y vamos a ver lo que tira Javi a ver que me eche para atrás un momentito a ver a ver eso es un corte nada vamos vamos Javi vamos Javi vamos Javi vamos vamos no no estoy vamos Javi 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 ¡Vamos! 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 ¡No puedo profundarlo! ¡Bajáis el final! ¡Menos que el final! ¡Se pica! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¿De dónde eras? ¿Tú? ¿De dónde eras? Yo soy Mariano, vivo en Asturias, bueno, venía a Asturias ¿Pero dónde vives? Vivo en Inglaterra ¡Has he notado! Asturias, Bilbao Inglaterra ¡Vamos! ¡Apreta ahora! ¡Baja! ¡Apreta! ¡Apreta ahora! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Has he notado! ¡Has he notado! ¡Has he notado! claramente ya sabemos la prueba 20 y la que es javi en cuenta 20 libras. El libras ya... Cabrón. Jesús, ¿cuándo hiciste? 100. Bueno, pues 100 kilitos. ¿Una última o para casa? ¿Hacemos una de muñecas? Venga, va. Tienes que levantar el peso sin tener la comida. Yo te recomiendo bloquear. Y levantar las piernas. Eso es. 25 kilos. Coge más adelante. No sabe nada. A ver, vamos a meter... Cuidado, cuidao. Ojo, ojo, ojo. Me estás apriendo ya. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Acción de uno. Bueno, yo no la había visto. Ah, claro. La cuestión de terminar. No, 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 no. Venga. Vamos a meter el disco de vent, ¿vale? Eh... Ya va. Lo tenemos de becario. Para que nos coloquen. Empieza tú. No me agarrados. No me agarrados ojo, lo que me callo. y me clavo y y y y y y y y ¿Se abre, chaval? ¿Se abre, chaval? Se ha caído el cabrón Si, si, tal cual Y arriba ¡Se llevó! Uy, esa es bien Vamos a hablar ¡Ojo! ¡Este tampoco! ¿Subió? Pues sí Pero... Pones a 90 grados Agáchate Y ahora con huevos ahí Cuidado con eso, eh Ya he ido la película Cuidado Eso es Vamos, eh A entretenir y arriba ¡Vamos, viejo! Cuidado Voy a probar ¿Cuánto es? ¿Cuarenta? Esto que no es broma No, no, miro bien No, no, miro bien Venga Un animal Vamos, Javi Vamos, Javi ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Hoy somos dos puristas, ahora Venga, vamos ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! No, no se despega Al momento en que empiezo a hacer así No se despega Paso Es con 20 minutos Casi bien, casi Eso es de cobardes ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, descomunal! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Sí, señor! ¡Va, pero bueno! ¡Mete la cabeza en la parte! ¡Esto no puede ser! ¡Fuerza aquí! ¡No al pal! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Subió! ¡Muy bien! Y este sigue colgado ahí como un chorizo ¡Jajaja! Así ha quedado Eh, muñeca ¿Había que ponerle no? Por lo menos he... Sí, muñeca Por lo que quieras Bueno, pues... Vamos a ponerle ahí Por lo menos he conseguido destacar en algo ¡Jajaja! 45 Sí, entonces sí Y luego... ¡Tar, tará! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, pues... Un placer estar aquí con vosotros Y no os vais a dedicaros Y tomar uno de mis batidos Vamos a pillar Coge Tienen un sabor súper logrados Esto de Amix se han... Se han pasado Son una auténtica barbaridad ¡Jajaja! ¡Chichín! ¡Jajaja! 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 ¡Para tíos! Encantaos ¡Hasta pronto, espero! Y... Voy a entrenar con todo esto Y voy a ir a por esto Y voy a ir a por esto Gracias.